Muy buenas amigos y amigas, ¿cómo estáis? Estamos de vuelta en Jurassic World Evolution donde estamos haciendo nuestro modo desafío y este debería ser el último capítulo de lo mismo Estábamos recién sacada la tercera estrella Deberíamos sacar protección contra pagones, producción mejorada Vamos a hacer una misión de ciencia ¿Qué te parece un nuevo contrato, eh? Sensual, producción mejorada es una centralística pequeña Tengo de esas Mediana, mediana Así que tendrás que cargar tú con los gastos Pero creo que hablo por los dos cuando digo que no nos importa pagar ¿Sabes? Acabo de darme cuenta de que hablo mucho por ti Vale, ¿qué estaba yo haciendo en los criaderos? A todo esto Mira, he sacado 5.000 pavos dentro Vale, pues ahora mismo no me acuerdo de que es exactamente lo que yo estaba haciendo Acaba de sacar los Deinonychus Y el tiro no es Auri, ¿verdad? Creo que es factible para ti Aquí están Debería sacar más Deinonychus Aquí Varyonyx Podría sacar un segundo Varyonyx, de hecho Y tengo aquí mis grandes herbívoros Ok ¿Cómo que como día 56? ¿Qué te ocurre? Más bosque quieres Date un segundito Ay, perdonadme Me voy a dejar yo que mi Que mi Brachiosaurus Ande incómodo por falta de bosque Hombre, habrás he visto Ahí estamos Centro de expediciones Necesito un gran herbívoro Así que voy a mandar un equipo aquí Y luego estaba sacando el Metriacanthosaurus Y no me acuerdo qué más Ah, sí, ahora quiero sacar los Los ADNs de los Híbridos Ahí estamos Con el Tiranosaurio El Velociraptor lo completaríamos con esto, creo Bueno, pues se me han dado otra misión Pero bueno, me traerán a Erkernitomimus Donde hay alimentadores que necesiten abastecimiento Estoy un poco lento Porque llevo Bueno, ¿dónde sigo? Llevo Casi un mes No tanto, pero sí llevo un par de semanas sin jugar Y voy a estar un poco lento, me da a mí Hacia el alimentador Hasta que me vuelvo a acostumbrar Al ritmo de acciones Además estoy un poco enfermo Se me notará sobre todo la voz Imagino Estoy malito Así que igual estoy extra tonto Tenemos tormenta ¿Cómo va nuestro nivel de protección contra tormentas? Bastante bueno en general Espero no tener grandes problemas Ya va siendo hora de que efectivamente abramos este área Todos los cercanos disponibles Tengo bastantes cositas aquí ya Vale, vamos a las investigaciones Mejoras estéticas Tengo que hacer hincapié en ellas El raptor está completo Ok, pues vamos a ir creando la siguiente La siguiente instalación, creo yo Porque no sé es lo que voy a meter dentro ¿Qué podría ir creando? Mientras el acantosaurus lo tengo full Debería crear un par de ellos Que estén de puta madre Sangre hiper eficiente Dos de sangre hiper eficiente Voy a hacer dos de ellos Con los distintos patrones que tengo Estamos haciendo lo improbable Y tú estás haciendo lo imposible Gracias Ok El cercado que voy a hacer Lo voy a hacer aquí arriba Al habla Lambert con un nuevo contrato Lo he revisado Y creo que es perfecto para ti Eh, acabo de ir un golpe No está el brachiosaurus Tocando la polla No, los raptores están tocando la polla ¿Qué pasa? Por un segundo te has alejado De tus amigos Y estabas ya Ah, no Que se han dañado por la Hostia ¿Y dónde hay escape? Precisamente los raptores De puta madre Entendido Vale Solo hay una forma rápida De lidiar con esta mierda Quiero romper los dos trozos de valla Porque ya están rotos No los voy a poder reparar a tiempo Y plantar valla nueva Ya la pondré bien luego Pero es lo que hay Eh, no sé dónde coño Estaba el refugio en la ausencia Más cerca Y nada Dejar que el equipo lidie con ello No puedo hacer mucho mejor Ahora mismo Podría haber respondido más rápidamente Si hubiera estado más atento No ha sido el caso Hay que apechugar Giganotosaurus Carnotaurus Tz, tz, tz Venga A lo mejor voy a dejar cao también Al otro Velociraptor Ah, se respira una gran confianza Y tus operaciones van bien Tal vez me equivoqué contigo ¿Dónde está el tercer Velociraptor? ¿Se ha escapado también o qué? Pues me parece Pero no lo localizaba Bueno, ¿qué? Estaba pensando en dejar cao también Al tercer Velociraptor ¿Qué pasa? ¿No tengo un tercer Velociraptor? Tengo dos Baryonyx Sería idiota Y yo estaba haciendo uno más Pues sí que debería hacer otro Otro Raptor Por cierto, el parche que he puesto Es más fuerte que Que el resto de De la cerca En fin Como decía Vamos a ir haciendo Espérate Vamos a ser un poco listos La línea va a asado El tránsito ha comenzado Vamos a poner primero eso ahí Activo entregado Ok 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 eso debería adiquilar nuestros problemas eléctricos durante una temporada a no ser que tenga edificios que están sin electricidad porque hay una avería a no esa zona por la falta de subestación voy a aprovechar para plantar una subestación aquí voy a conectar al parque ahí me tenemos el metriocantosaurus cuando lo tengamos los y ya los tenemos ahí va fijando tarea adicional vale según tengo entendido por la doctora dua este dinosaurio tuyo una metriocantosaurio está un poco envuelto en misterio tal vez podamos aprender más sobre él como resultado de tu trabajo un lago de media luna necesitará un poco más de bosque lo más probable al metriocantosaurus le gusta bastante el bosque necesitará un alimentador vamos a dejarles que cacen y creo que voy a poner otra galería de estas la verdad es que tiene bastante buena cobertura pero no le va mal qué pasa hay agua justo por ahí efectivamente había un charquín de agua vamos a ir desmoviendo lo más interesante que tendré que hacer aquí es otro centro de de actividad digamos primero vamos a las actividades estas que es en la que nos estamos retrasando un poco velocidad de excavación no es importante precisión va a ser relevante y edificios que me faltan tiendas y la central grande que no me parecen importantes ahora mismo investigación genética vamos a ir mejorando en el que hemos explicado y ahora tengo en la que hemos ayudado hay que ir yendo ya las mejoras buenas uuuh que de metales que ya lo tenemos terminado ok entonces he terminado también el raptor, ahora tengo que ir a por el tiranosaurio va a estar complicado porque de los yacimientos que lo tienen dos de ellos ya están repletos de otros dinosaurios a día de hoy un saludo ¿Cómo me puedo preocupar todavía por las pijadas de alcance? Si ponemos esto aquí ganamos visibilidad en la zona de los brachiosaurios y tal. Y ahora necesito mi arcade, mi tienda de ropa, ahora en el restaurante primero, porque es lo que quiero que esté pegadito aquí, ahí no puedo cerrar justo eso, vuelte a ver, aquí mi tienda de ropa. Con estas tres cositas tenemos todas las necesidades de electricidad cubiertas. Necesito genes de los que dan espectacularidad a los dinosaurios. Tiranosaurio, creo que no estoy seguro de si con eso lo completamos, un 4%. Ahora sí voy a mandar una expedición más aquí. Y voy a ir a por... ¿A por qué voy ahora, joder? Sucomimus. Yo sigo a Notosaurus. Esta zona la voy a hacer grandota, así que voy a querer que tenga buenos servicios. Podría haber allanado un poquito el terreno. Ok. Estamos cerca de las cuatro estrellas, chicos. ¿Cómo están mis metrias? Están de puta madre. Me gustaría que hubiera más carnívoros pequeños, la verdad. Tienes talento innato para esto, pero sabes que ya lo sospechaba. Aún así, enhorabuena por completar esa misión. Vale, a mis saurópodos les voy a dar más amiguitos. Tenemos una nueva oferta a la que deberías echar un vistazo. Te he soltado un Tiranosaurio con instintos agresivos, que no lo hice, es verdad. Sé que estás incubando nuevos dinosaurios, pero sé responsable. Cada vida que creamos, aunque comenzara hace millones de años, es única y valiosa, muy valiosa. Este sitio no tiene mejoras puestas, ¿en serio? Ah, claro. Es que estos dinosaurios los creen otro lado, creo. Igual necesito hacer esa central eléctrica grande, ahora que lo estoy pensando. Venga. Podríamos hacer el VAR. Chs, eh. Esto primero. Una investigación que salga de ahí va a tardar. El Giganotosaurus, dos buenos fragmentos para empezarlo. Mira, estoy jugando muy fuerte, yendo tan hardcore a por carnívoros grandes, ¿vale? Yo estoy convencido de que en realidad este modo de juego lo puedes superar mucho más fácil si vas a por herbívoros. Vamos a investigar esto porque, ¿por qué no? Tiranosaurios con distintos agresivos. Bueno, ya lo haremos. Vamos a hacer un Brachiosaurus guapo guapo guapo. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto tengo? Un más 60, ¿verdad? Sangre hiperficiente. Siempre queda bestial. Y un diplodocus más. Ya tenemos que ir sacando la puntuación de esas cosas. Se va a reponer el alimentador. No hay problema. Aquí tengo que soltar nuestro tío Mimus. Puntuación de 10. Qué bueno. Ya que estoy, ¿sabes? Pues... Es que no vale ni la pena que así. Central todavía tarda. Vale, está a punto de terminar. Perfecto. Ahí está. Proyecto del Indominus Rex en proceso. Vale. 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 La buena investigación de híbridos. Vamos a hacer una central eléctrica grande. Ya no tenemos sitio en el Barrio de la Luz. Pero bueno, esto es tierra virgen. No voy a hacer una instalación eléctrica en una zona concurrida del parque. Lo voy a hacer aquí fuera y voy a conectar el camino sin más. Sí. Has repuesto a los dinosaurios jóvenes. Eso mantendrá nuestra investigación en marcha al 100% de eficiencia. Para, para, para. Entretenimiento. Easy peasy. Cuando suben las cifras Todo va mejor Es fácil Excepto la fotografía Eso se puede poner un poco Mira, tú encárgate de mejorar la afluencia de público Alguien nos habría enfermo El Indominus rex es una criatura magnífica Si la evolución tuviera tiempo Bueno, solo hemos acelerado un poco las cosas Y el resultado es nada menos que espectacular Y valioso Así que no diluyas el valor de mi trabajo O te las verás conmigo Directamente Bueno Tenemos el Indominus Aquí lo que hay que hacer Es cambiar esto Este nos va a empujar A la siguiente estrella Puede que sea nuestra mejor investigación Hasta la fecha Y viendo dónde estamos Y lo que hacemos Eso es mucho decir Sangre hiper eficiente Es lo más hostia, ¿no? Un 1% menos de viabilidad Por densidad Por densidad o sea Ahí va El 60% de mi fortuna Vale Pues hay que hacerle un recinto guapete Por aquí Y obviamente A cero pesado electrificado No se me ocurre otra persona A la que me gustaría más Ofrecerle este contrato For Shadowing No es mentira Tampoco es que sea verdad Verdad Pero bueno Limitaciones del terreno Puedo allanarlo un poquito De hecho Podría conectar Estas dos zonas del parque No voy a conectar Los dos recintos El recinto del Indominus Prefiero que sea grandote Para que nunca me dé problemas Una cosa que tengo que Estar súper pendiente Es de A la primera que haya tormenta Dejar cabo al Indominus No quiero jamás Tener problemas De que se me escape Dios, qué basura De muro he hecho aquí Mejor No está No está cerrado ¿Verdad? No lo está Cago en la puta Una cosa es no ser perfeccionista Otra cosa es hacer Una puta chapuza Venga Y Hostia Hay una puerta Que luego os quejáis De que no hago puertas Y con razón Este voy a hacer Otro acceso Ahí El Indominus Queda un poco más De bosque No puedo imaginar Y a lo mejor Lo que sí que quiere Fijaos lo que os digo Es comer Aquí habrá que hacer Más miradores Pero eso cuando hagamos Una segunda zona Del parque De momento La visibilidad Debe de ser Bastante buena Lo es Hacer un poco más De No sé si hacer Un poco más De bosque Pero también Necesitará pradera A ver Qué tengo que hacer Aquí Bien Bien El tiranosaurio Ok Esos ya están viables Investigaciones Dinosaurios Sin vida Oh no Que Strutiumimus Se ha muerto El que quedaba De la remesa Más vieja Vale Voy a empezar A Buscar Algunos Servívoros Ok Voy a ir buscando Eficiencia En mis edificios Un poquito Este está a tope Estas son tiendas De regalos Restaurantes Este sobra Un poco Aunque bueno Uno de los que sobran Pronto dejará de sobrar Igual que en ese arcade La gente se va a golpear Muy rápidamente Ahí Voy a ponerle el otro Ya Y así no tengo que estar pendiente Mis tiendas de ropa Tengo que soltar Los Sauropodos El tiranosaurio De ropa están un poco vacías Pero bueno Tampoco me importa Demasiado A lo mejor Esto me empuja A las cuatro estrellas Antes que el Indominus El Indominus Va a tardar la puta vida ¿Vale? Por cierto Hablando de puta vida Debería asegurarme De que no me voy a morir En cuanto haya una tormenta Y debería ser Un puto refugio No quiero ponerlo en el medio Porque quiero que cubra La mayor cantidad De espacio posible Vamos a hacer esto Este contrato Fue un éxito ¿No crees? Si no lo quiero plantar Ahí en el medio Ah mira Ahí me cubre La otra zona también Si aquí en el medio Voy a plantar otro edificio De visitantes Si veo que me Que me hace falta Seguridad 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 Desde que estoy aquí Me han llegado Algunas oportunidades Interesantes Como esta Que te ofrezco Ahora Estoy jugando un poco Con este dinosaurio Pero he decidido Que si es mejor Que el otro Al otro lo vendo Necesito un dinosaurio Con más víctores En combate Ya tengo uno Que tiene dos Que es este Ceratosaurus ¿Verdad? El problema que tengo No, este no ha matado Dinosaurios Será el otro igual Sí Dinosaurios Que ha matado Tres Pero solo cuenta Dos víctores En combate Supongo que el otro Fue un Estrutio Vibus O algo así ¿Cuántas veces Ya me sobra? 50 y pico Vale, todavía no tengo Que molestarme En mejorar La red eléctrica Solo me falta La zona De fósiles Esto no es particularmente Importante Pero no así Lo que retener No me deja seleccionarlo Porque está detrás De los carteles No vender, ¿no? Cojones Extraer Esto sí hay que venderlo Uh Uh La calidad tiene un precio Y ese precio Es un aumento Del porcentaje Que le corresponde A la fundación Hamon Sí Sí, nena Qué contento Está el cabrón De que nos cobren De que nos Raje en la vida Podría hacer otra exhibición Aquí detrás Aquí me cabe todavía mucho He oído que cumpliste con el contrato Para la afluencia de público Un trabajo estupendo Voy a marcarme un poco el contorno De los árboles Simplemente para que no se me vaya la olla De todo el espacio que tengo disponible Esperamos Sin tener que preocuparnos por el espacio Llevaremos el parque a las 5 estrellas Y demasiado Uh Otra seguridad El mundo es peligroso Y este lugar lo hace más peligroso Este contrato puede ayudarnos con la seguridad Por eso que Ahora lo sacaré Entonces A nadie le gusta más el dinero que a mí Bueno Es probable que a mucha gente le guste más que a mí Pero en el contexto de nuestros animales De los dinosaurios Lo voy a dejar de lado Porque ellos son más importantes Tal vez sean el descubrimiento más importante de nuestras vidas ¿Y cómo le pones un precio a eso? O sea Vale, se lo has puesto Pero ya me entiendes Creo Vamos a hacer una cantidad grandota De De dinosaurios pequeños por aquí Acoplamos el cercado ahí Le plantamos un mirador Así Qué perfección Madre mía Lo que no sé es si ponerle un Venga, qué cojones Por lo menos que quede bonito, ¿no? Y ponemos aquí más restaurantes Y más pollas Ok Estamos haciendo muchos herbívoros Ahí va, he cancelado Vale, coño Vale Pues vamos a sacar el arqueo Lo tenemos aquí Y lo tenemos aquí Y... Y ya Dinosaurio listo para ser incluido en el parque Vamos a ver si es nuestra bestia Es nuestra bestia Vale, helicóptero de la UCA Venga, se da este tiranosaurio Hostia, alerta de tormenta Me alegro de que ocurra la tormenta Antes de que lo suelte Pero he aprendido una valiosa lección Encerrar a mis putos Velociractores De hecho, ya que estoy De hecho, ya que estoy Dale caña Una bestia Madre mía Vaya una criatura Qué tipo de monstruo, macho Perdemos puntos ahora Vale No sé muy bien Qué estás haciendo Aparte de jugar con fuego Una Indominus Rex Estás creando un híbrido Un híbrido peligroso No solo estás creando vida La estás condenando Espero que no hayas hecho lo mismo Con la tuya Tú te vas a dar un garbeo Y te vas a ir aún más lejos ¿Quién está golpeando algo? Los estoy oyendo Se me habrán puesto un poco inquietos Con la tormenta Pero bueno No se ha escapado nadie Ya me están agarrando Al Indominus Así que voy a abrir esta puerta Soltar al Tiranosaurio Y la verdad es que también voy a reforzar Me sorprende Pero estaría mintiendo Sabía que aumentarías La puntuación del parque Y no dejas de demostrar Que tenía razón Así que supongo Que los dos Nos merecemos Una felicitación ¿Hemos alcanzado La cuarta estrella? ¿O he completado alguna misión? He completado la estrella Vale Ok Mejores de edificios Esto no es particularmente importante Esto lo es Medicina Siempre estamos buscando nuevos retos Gracias Clemen Esa es gratis Tengo que rellenar los alimentadores Que seguro que son los de saurópodos Porque he metido más saurópodos También uno de los de carnívoros Tú ya estás volviendo Vas a pasar por aquí No me convencía este asunto Pero has cumplido Y el otro que está reparando También voy a pasar por ahí Me acaban de informar De que hay un nuevo contrato disponible Parece algo De lo que puedes encargarte Sabía que eras La persona indicada Para esta tarea Vale Estoy un poco Ido de la olla Lo siento chicos Te recomiendo encarecidamente Que te plantees este contrato Eso me recuerda a algo Bueno Aparte de que tengo que ir A yacimientos Han transportado ya Al Indominus Aquí está ¿Estás feliz? Está feliz Tiene más de todo Lo que necesita Ok Entonces lo siguiente Ya sé lo que es Bueno Por un lado Nada Voy a hacer las enfermedades Primero Pero lo siguiente Sí sé lo que es Me lo estoy jugando Un poco Pero No hay que ir a por todas Electricidad Vamos a la central Eléctrica Grande La protección contra pagones Me protege un 45% Eso me debería permitir Poner varios de estos Voy a poner tres Y voy a poner otra Más de protección Y ya está ¿Sabes? ¿Para qué me voy a andar Con complicaciones? Ok Todavía no puedo hacer Cornitonimus ¿No? ¿O sí? Hostia Sí Sí que los puedo hacer Voy a hacer tres De este color Porque total Voy a vender dos Luego más de otro Y ya está Aquí debería Esto debería estar Petándose de gente Que venga a ver al Indominus Así de claro Venga Que ya estamos muy cerca La siguiente investigación Nos va a permitir Pasar la barrera Completar el modo desafío Desbloquear la skin guapísima Del Deinonicus Yo ya la he visto Mola un huevo Como toda la skin Deinonicus Esto es Fosiles Interés y investigación genética Nuestro siguiente proyecto De híbridos El Indominus Vamos a sacar los patrones Vivaz Y de selva Y Nada más aquí Aceptando solicitud De reabastecimiento Confirmando tarea Vale Nos hemos dicho Que es feliz De puta madre Hay una mala bestia Le podemos poner Una estación de girosferas Porque eso En la vida real Sería la peor idea Del universo Pero en este juego De hecho Es una idea Bastante buena Habrá que hacer Un poco más De bosque Probablemente A ver No es una buena idea ¿Cómo puede ser Una buena idea? No me dejéis Hacer eso ¿Por qué nadie Me detiene? Así Porque ya es demasiado Tarde Ah Esa es una Arceornito Mimo No me da Muy buena sensación Y no me refiero Solo a su aspecto Sino A la forma En que me miran Ahí va Estos no son Quejicas Ni exigentes Ni nada ¿Dónde estás? Aquí estás Vale Seguimos Tengo todas las Mejoras genéticas Que quiero El Anosaurus Me gustaría tenerlo Vale A ver Fotografía Tres Indominus Rex Espera ¿Qué? Tres Fuera Contrato Nada Dame otro Estaba diciendo Yo Voy a mandar Ahora al equipo Para hacer El contrato Aquel Fotografía 3D ¿Qué? Espérate No El Indoraptor Es un proyecto Especial Mío Así que El hecho De que Te hayas Interesado En él Supone Que yo Me he Interesado En ti Estaré Pendiente De ti Pues Espérate Que lo vas A flipar Con el pedazo De monstruo Que voy A crear Me he Ha quedado Con el patrón De selva Siempre Queremos El vivaz Aún le puedo Meter algo más Me la juego No tengo dinero Das un momentito Y Y lo hacemos Ciencia Recuerda Estamos aquí Por la ciencia Y este contrato Me ayudará A avanzar En nuestra investigación Cógelo Y los dos Conseguiremos Lo que queremos Aquí tengo A empezar A soltar Algunos otros Dinosaurios Podría soltar Mayasaura Pero necesitaría Más población Para eso Voy a soltar Un anquilosaurus Un par de torosaurus Sería una idea buena De hecho No tengo ninguno En el parque Te staring Me da Y Me da Y Me da Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ir completando genomas mientras... Vamos poco a poco sacando la pasta con esto, 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 esto. Por ese motivo, te doy las gracias. Y esto. ¿Vale? Dame un poquito más de pasta, venga. ¿Cómo de difícil podría ser completar este contrato para alguien con tus talentos? No dejes pasar esta oportunidad. ¡Allá va mi fortuna! Dios, que no ocurra una crisis. Vale, construiré miradores por aquí. Mi visibilidad de dinosaurios es solo del 74%. Un poquito aquí y allá, me imagino. A ver si esperaba tener más, la verdad. Bueno, también es variable, depende de dónde estén las giroesferas. Hablando de lo cual... Vale, estamos haciendo dinero de nuevo. Entonces... Entonces... ... Vaya, eso ha sido impresionante. Hoy estoy poco ingenioso chicos, espero que nos estéis aburriendo, que para cuatro gatos que veis esta serie, cuando, no sé, si tuviera más tiempo, a mí una cosa que me encantaría poder hacer para esta serie, y es editar como es debido, es quitar los tiempos muertos, esa clase de cosas, pero no tengo esa clase de tiempo, voy a quitar la misión de más líderes en combate, no la voy a completar. Has hecho un buen trabajo en el pasado, por eso sé que eres la persona perfecta para este contrato. Subir la visibilidad al 100%, eso es una putada. Acepta el contrato, me da la sensación de que a la larga valdrá la pena para ambos. Porque voy a bajar mi puntuación de dinosaurios por hacerlo, digo de visitantes, porque voy a tener que poner plataformas en el quinto coño. No. 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 El indoraptor sí que gusta de tener más bosque, pero creo que así estaría suficiente. Vamos a ponerle un poquito de agua, aquí y allá, y vamos a ponerle el alimentador. Como se nota el sabor a cabra, y a ver, a ver, fósiles no han llegado, tengo los torosauros aquí calentitos, joder, la hornada fresca. Me pregunto si podría soltar unos mayasauros aquí. Lo que puedo soltar es un sucomimus. Al sucomimus le gusta el bosque, y no va a pelearse con los saurópodos. Voy a hacer dos, porque los sucomimus pueden estar en grupo de dos. Lo voy a hacer con colores que no haya hecho hasta ahora en sucomimus. Ahí no tengo dinero para hacer un segundo. Me lo he dejado todo ahí arriba. ¿Tú cuánto tardas? Dos años todavía. Hasta el final del capítulo, básicamente. Os va a mantener el suspense ahí. Y saurópodos felices. Todavía no me aguantan mucha población. Podría tener un montón de mierdas por aquí metidas. Y no lo estoy haciendo. Voy a aprovechar, coño. Aquí... Espérate. Los torosaubus... Me aguantan... Coño, ¿dónde viene? Aquí. Trece de población. Los arqueónditos, probablemente mucho más. Veintiuno. ¿Qué más puedo meter yo aquí? Unos coritosauros. Los coritosauros son bonitos, joder. ¿Podría meter dinosaurios que tengan más puntuación? Sí, pero ¿y lo bonito que es un coritosauros, coño? No siempre es el dinero, chicos. No siempre es el dinero. Sube lo mismo y baja menos la viabilidad. Me encanta. Voy a hacer tres de ellos. También. Aunque creo que los coritosauros con dos pueden vivir. Pero no estoy seguro. Nunca me acuerdo de los atrosaurios. Cuántos... Cuántos van. Siempre que sé que el mayasaur es el más pijo al respecto. Y el mutaburrasaurus después. ¿Por qué he hecho el majungasaurus? No lo voy a hacer. No lo voy a crear. No tengo tiempo. No tengo espacio. No me da la vida. Yo iba a hacer algo y no tenía dinero. El segundo es Ucomimus. Sigo sin tener dinero. Necesito dos millones y pico. Voy a hacer más velociraptores. Porque siempre es una buena idea, ¿verdad? Hablando de lo cual, debería cerrar la puerta del recinto del tiranosaurio. Un día de estos que yo vea qué tal. Todo va bajo control. Y esto, dentro de nada, se completa también. Dame otra no obstante. Completada. Clemente está siendo bueno conmigo esta vez. Debe ser por todas las veces que se ha comportado como un gilipollas. Toma ya. Tal como imaginaba, has conseguido una victoria para la división de entretenimiento. Así se hace. Venga, dadme nuevo. Dadme misiones, chavales. Dadme contratos. Estoy que no paro, ¿eh? Esto se completa enseguida. Creo que voy a poner aquí más cosas. Siempre podemos solucionar algunos problemas más. No dejes de revisar este contrato. Venga. Yo pensaba en poner un restaurante, pero... Porque aquí hay muchas atracciones juntas. Eso me podría permitir poner, por ejemplo... Un mirador por aquí, ¿no? Es que en algún momento voy a tener que abrir esta zona del parque. Aquí no puedo hacerlo por el agua, ¿eh? Voy a ponerse el agua un poco más para allá. Puede que esto nos dé más trabajo. Pero los nuevos edificios parecen ser un éxito. Quiero aceptar este contrato. Por lo que tú también querrás, ¿verdad? Pues la verdad es que no, porque ni siquiera tengo un 1% del género madera de los aurus, ¿sabes? Ya sé lo que quiero hacer aquí. Vale, entonces... Con este animal, el coritosaurio, podemos ver realmente el caos en acción. Piensa en todas las combinaciones y patrones que ensaya la vida en busca de la estructura perfecta. No es cuestión de éxito. La vida trata de pulir el fracaso. Una y otra vez. Siempre es un trabajo en proceso. Nosotros incluidos. Me quedo sin energía, ¿de verdad? Vamos a ir mejorando las estaciones. No creo que me haga falta realmente otra. Simplemente ir actualizando. La protección contra pagones 2.0 debería seguirme bastando para sostentar la producción mejorada. Siendo solo una. Aún así, me va a hacer falta otra central. Pues venga, tíos. No hemos reparado en gastos. Conectamos en paralelo. Vale, voy a soltar el Velociraptor primero. Y quiero dedicarle al Indominus toda mi atención. Un brote de enfermedad. ¿Costruido con qué? No veo quien está enfermo aquí. Hasta que no haya... Ah, no, espera, que todavía no ha entrado. O que ha salido otro de los... Sí. El primer Velociraptor se ha ido de ahí. Anda, vete a tu sitio, colega. Que como suelta el Indominus, te va a reventar la puta vida el Indoraptor. Espérate. Vale, voy a tener que cancelar las tareas a este. Porque se ha puesto malito otro dinosaurio más. Entendido. No hay problema. Voy a hacer que restablezcas eso mismo. Y el otro equipo de guardas sí se va a ir ocupando de los alimentadores. Vamos a ver. A ver, tronco, ¿se os va a ir para adentro o qué? O tengo que sedaros para que lo hagáis. Este puto es puto inmenso, tío. Pero voy a hacer uno ahora porque ahora mismo es mucho dinero. Los edificios ahora mismo de las facciones me tienen que generar una pasta, todos y cada uno de ellos. Añadiendo a la lista. Voy a sedar a estos dos cabrones y los voy a meter para adentro. Vamos por culo. De hecho este está entrando el solo. Así que puedes cancelar esa primera orden. Derechito por el Bionics. Ah, mira cómo se han acojonado. Vale, cancela la orden también. Cerramos puerta. Pero me alegro de que estés por aquí cerca. Porque quiero... Dios, se me ha ido la cámara súper fuerte. Quiero que me cedes al Indoraptor. Diría que eso es una Indoraptor. Más arma que atracción, ¿no? Mejor manténla alejada de los visitantes, por favor. A no ser que podamos cobrar más por verla. Es básicamente la idea, colega. Vale. Estamos muy, muy cerca de las estrellas. Lo importante es ahora que tenga comodidad. Vale. Cuando esté en su recinto, nos empezará a dar bastante beneficio. Vamos a soltar además el sucumimus. A lo mejor con esto nos va a ir bastando. Este es el imitador de cocodrilo. O sucumimus. Un carnívoro grande. Todo en este dinosaurio dice... Guarda las distancias. Alerta de tormenta. A dejar cabo al Indominus. La estructura está dañada. Un par de cosas por ahí. Un par de cosas por ahí. Una cosa por aquí. Y a mandarte para allá, para tener a alguien en cada extremo del parque. La galería. Esto suena a viento fuerte, pero no parece que haya ningún tornado. Vale. Vale. No. 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 Hasta que pase la tormenta Quiero que también me esté saliendo Raptor No, no, parece que la tormenta acaba de pasar Cancela ¿Quién está intentando escapar? ¿Este Brachiosaurus? No, no, no Un velociraptor Todos los velociraptores Menos mal que esta vez les he puesto vallas mastochas ¿Tú cómo estás? Estás de puta madre En camino Recibido El tránsito ha comenzado Solicitud recibida Vamos a reparar Confirmando tarea Vale Pues ya me falta nada, 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 nada Para sacar las estrellas Dadme un segundito que haga un par de cosas básicas Y nos ponemos a comprobar Qué es lo que nos puede faltar aún ¿Vale? Ok, vamos a la vista de gestión Bueno, espérate Primero estoy haciendo esto A ver si nos falta variedad Si nos falta visibilidad Si nos falta Cantidad Calidad De dinosaurios Es posible también Esto no me importa No, pero ya tengo todo lo demás completo Vamos a hacer el esquinosaurus Vamos a seguir con el giga Venga, vamos a la gestión Verdad genial Bienestar aceptable Una mínima penalización por bienestar Pero no sé de quién Es un menos dos Pero podemos tener más cantidad también Aquí nos falla bastante la puntuación Bastante, bastantito Ahí fuera El dinosaurio se come al dinosaurio Aquí Solo pagamos el coste de hacer negocios Para que nuestros visitantes puedan ver eso La fundación Hammond Ha estimado necesario Aumentar su cuota Eso significa Que creen que puedes permitírtelo Es lo que hay Aquí tienen más comida Y tienen aquí Esta De comida rápida Hay que hacer un restaurante Eso lo vamos a poner orientado Es decir Ahora que no cabe Espérate Ahí 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 Aquí, esto no lo voy a volver a necesitar, en teoría. Toma. Aquí tengo que aumentar las cantidades. Señoras y señores, ¿se les ha abierto ya el apellido? Disfruten del nuevo restaurante. Este contrato acaba de llegar. Te doy la oportunidad de cogerlo. Este contrato acaba de llegar. Está calentito. Este descubrimiento nos hace entender más cosas. Es un trabajo valioso. Acéptalo. Calentito lo tengo, oiga. Mira, a ese no le voy ni a subir los precios, porque están on fire vendiendo ahí hamburguesas. De hecho voy a hacer eso, voy a regalar la puta comida. O sea, que no perdamos tampoco mucho dinero. Pero que esté muy baratito todo. Podemos ponerle un poco más. Si aumenta, pero bueno. Tampoco será lo que la gente quiere realmente. Perdemos un poquitín de dinero con esa, pero... En marcha para reabastecer. Confirmado. Vamos hacia el alimentador. No hay problema. Vale. Sucomimus. Estás súper contento tú. Vamos a aceptar hermano. Vista de gestión. ¿Qué más necesitamos? ¿Bebida? Vamos a investigar el bar. Ya que estamos... No estamos quedando ya sin cositas que hacer. Esto ya es optimizar. Aumentamos un poquito el espacio inventario que veo que estaba ya siendo un problemita. No tenemos ya prisa por extraer. ¿Qué puedo decir? Me hiciste bien. Tengo algo para ti. Si es que te interesa. Eso está hecho. Compras, compras. Porque tenéis aquí esta tienda de regalos y está petada. Uf, no sé si va a caber en una tienda de ropa. ¿Limitaciones de terreno? ¿Qué coño de limitaciones de terreno? No hay limitaciones de terreno. Epa. No hay putas limitaciones de terreno. Dios. Tienen que arreglar esa puta mierda de herramienta. A ver si así. Va a ser por esta puta mierda. Que crea un mínimo desnivel aquí. Y de pronto, oh Dios mío, la hecatombe. El cataclismo. Vamos, cojones. Si, si que entras. La ponlo ahí. Total, me da igual poner una de esas grandes que una pequeña. Vale. Génoma viable. Más cositas. Aquí quieren más compras. Pero esto está petado. Esto es la estación. Capacidad que no falte. No hay ADN en el oro. Oh Dios mío. ¿Qué es esto? Vale. Más cosas. Vista de gestión. Otra vez. Aquí siguen queriendo comprar. A pesar de que tienen esto. ¿Por qué? Porque todavía no lo he gestionado. Bam, 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 bam. Que los dinomonos los regalos, chavales. Estoy que los regalo todo. Aquí quieren comprar. Esto no cabe. Pero como esto ya me sobra. El aumento de los ingresos nos da más flexibilidad en nuestra investigación. Gracias. Para, 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 para. Siempre nos vienen bien unos recursos extra. Esta es nuestra oportunidad. Cuando teníamos un dinosaurio... Increíble. Dos. Asombroso. Tres. Imposible. Cuatro dinosaurios. Inaudito. Etcétera. Y ahora nos preguntamos. ¿Cuántos dinosaurios tenemos? Así de lejos hemos llegado. Pues bien. Lleva la cuenta de los dinosaurios. Y así no tendré que hacerlo yo. Si no fueras una come mierda, se lo haría encantado, oye. Pero ¿qué le vamos a hacer? Nadie es perfecto, salvo yo, que nunca me equivoco. Pero nunca, 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 eh. Pero nunca, 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 nunca. No es que lo hayamos visto 80.000 millones de veces solo en este capítulo. Me habré equivocado hasta en el número de veces. Nada, que va, ¿no? Yo creo que he contado bien 80.000. ¿Cómo pueden querer comer si está el restaurante vacío, colega? Con esto hace un segundo estaba llené. Podría ser lo que hacer aquí. Regalamos los giganotofiletes, ya verás cómo se llena. Hostia que sí se llena. Ya de golpe a los 800. Vamos a subirle la capacidad antes de que se nos vaya de madre. Si no le planto a otro al lado, eh. Señoras y señores, siempre es la hora feliz en nuestro nuevo bar. Beban con moderación. Esperamos que tú me dices que quieres más comida. No te planto más comida, eh. No te planto el bar. No, 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 vamos a plantar el bar. Si al final todos sabemos que van a por la cerveza. Espérate que me dice que no. Hay un ligero, ¿sabes? Igual al otro lado es más fácil. Así es más fácil. Así es más fácil. Lo conseguí. Aquí tendrán hambre y sed y de todo, ¿no? ¿Tienes ganas de comprar? ¿En serio? ¿En tu puta calavera? Espérate que le voy a poner el refugio aquí abajo. ¡No, no, no, no! Es nuestro nuevo bar. Deban con moderación. No se es que se va a llenar en cuanto empiece a reganar los cócteles. Que los estoy regalando señores. Ahí está. Si lo que querían es alcohol. Ay mierda. Se me ha ido el tiempo de las 4 horas. Bueno, es lástima. El caso es que hemos desbloqueado el patrón de selva. Pues nada chicos. Ahora que ya tenemos una estrategia buena. Alcohol. Ya sabemos como completar el desafío. Ahora lo que haré será irme a... Probablemente me pondré en la dificultad fácil para hacer el logro de hacerte las estrellas en menos de 3 horas. Porque eso así lo hago en 2 y fuera. Y no tardo mucho. Y luego quiero hacerme el logro de sacarme las 5 estrellas en modo jurásico. Y eso son muchas, muchas, muchas horas. Creo que el tiempo de par es de 12 horas. Así que... Eso no sé si os lo pondré. Si os interesa lo podemos ir haciendo en directos. De vez en cuando. ¿Sabes? Ponernos y darle caña. Si no yo sin duda me lo voy a hacer por mi cuenta. Así que lo que vamos a hacer ahora es muy sencillo. Disfrutar de los frutos de nuestra victoria. Lo haría incubando un Deinonicus aquí mismo. Pero espérate que va a haber que hacerlo de otra manera. Un segundito. Voy a poner esto aquí. Porque como hemos quitado el centro de creación jamón. Esto tendríamos que poner un poquito más de pasto. La puta es que nos lo va a tapar la luz. Pero bueno, ahora lo veréis. Cuando salga un poquito de... Al principio parece que no. Pero luego me lo ha un cojón. Al principio lo veis y dices... El marrón, ¿no? De cierto modo, la mayoría de los patrones de selva por algún motivo son de ese naranja, marrón y tal. Pero como todos los skins de Indominus... De Inonicus. De Inonicus tiene un poco más de hechicha que eso. Espérate. Bueno, esperad a que salga la luz. Mira, ya se va viendo que tiene unos colores más vivos más... Mirad qué guapada. De puta skin que tiene. Fijaos en el detalle, en el nivel de detalle. La verdad es que hubiera preferido una esquina así en el... No sé, en el puto Grucio Raptor, por ejemplo. El pobre está a verlas venir. Pero es una pasada. Luego la del... La del Indominus Rex que te dan por las cinco estrellas en el modo Jurásico es una puta basura, parcer. Sabes, creo que es en... Bueno, casi todas las skins del Indominus son en negro. Con algo de color en plan camuflaje. Pues creo que esa también es. En plan en negro. Y es como, a ver... No es tan mal, pero... Joder, son todas iguales. Una blanca con algo de color. Hubiera estado guay. O hacer la puta skin blanca del... Del Indoraptor, por ejemplo. Que eso es canon, coño. Eso te lo cuentan. Que Indoraptores había dos y uno era blanco. No, espera. Eso no era el Indominus. Que uno era blanco y el otro era negro. Bueno, da igual. Una skin blanca para el Indoraptor hubiera sido mejor. Y al Indoraptor también le pasa lo mismo, tío. Porque todas las skins que tiene son otro color distinto de la banda de aquí. Pues nada, chicos. Eso ha sido todo. Tenemos un parque de cinco estrellas estables. No lo hemos pasado guay. No lo hemos pasado este pirulito. Todavía nos queda todo este pedazo de hueco de aquí. Y la verdad es que podríamos haber optimizado más en el tamaño de las cosas en general. Pero ha quedado un parque bueno. Yo estoy contento. Hemos sacado la skin. No hemos sacado el tiempo de par. Pero bueno, lo podríamos sacar con facilidad si no hubiéramos cometido los errores del principio. Porque nos retrasaron durante bastante tiempo. Y ha sido por 13 minutos que no lo hemos conseguido. Así que ya os queda claro que lo podríamos hacer. No repitáis mis errores. Repetid solo mis éxitos. Y nos veremos en la próxima serie que hagamos de Jurassic World Evolution. Si es que hay alguna. Hasta entonces amigos. Chao.